El día de hoy lo que vamos a hacer es vamos a ver cuál va a ser la función que vamos a realizar de los títeres. Como bien ya hemos visto, hay algunos de sus compañeros que ya han elaborado sus títeres, ¿no? Como son Leonel, Abraham, han estado ya elaborando sus títeres. Igual los que no han elaborado tienen hasta el día lunes para poder realizarlo. ¿Ya chicos? Su trajecito, porque la clase pasada ya hemos hecho el títere, ¿no? En este caso solamente faltaría lo que vendría a ser el trajecito. En el grupo de arte yo mandé unas imágenes de referencia, ¿ya chicos? De lo que ustedes podrían hacer con el traje de cada región, ¿ya chicos? Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a ver la función de títeres. Que más o menos nosotros nos vamos a asemejar a esta función de títeres, ¿ya chicos? A ver, como vemos acá, vamos a observar a tres títeres, cada uno de distintas regiones, ¿cierto? Costa, selva en este caso y sierra. Ahora vamos a ver cuál es la función. En silencio, chicos. Chicos, en silencio escuchamos lo que vendría a ser la función de títeres. ¿Ya? Escuchamos en silencio, por favor. Todos desactivan su audio. ¡Hacias! ¿Cómo están? Una vez más estamos aquí porque queremos nosotros enseñarles algo muy bonito de nuestras regiones. Y el día de hoy nos vamos a mover mucho porque, ¿sabes qué? Vamos a conocer la música de las regiones. ¿Quién quiere comenzar? Yo quiero comenzar, yo, yo primera. No, yo quiero comenzar, yo, 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 mi baile más bonito. Ay, ¿saben qué? Por pelearse comienzo yo. No, no se vale, yo, yo quiero ser. Ay, ya pues, yo comienzo, ¿sí? Ya, está bien, ya. Entonces empieza tú. Listo, comencemos. En la región de la costa, bailemos marinera. Escuchemos y movámonos al ritmo de la música. Pañuelo arriba. ¡Oh, qué bonito! No me sé muchos pasos, pero es muy bonita la música. También hay otra cancioncita que nosotros bailamos aquí, que es la música del festejo. Y esta suena así. ¡Qué bonito, ¿verdad? Ay, qué entretenido. Ahora sí, va a pasar a bailar mi amiguita carmesita de la región sierra. Hola, amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo están, papacitos? Ustedes que se encuentran en su casita. El día de hoy quiero cantarle un guaynito. Es una canción de mi región de la sierra, papacito. Ya, pues, muy bien, todos conmigo. Vamos a cantar. ¡Papacitos! ¡Qué lindo, mi guaynito! En mi región hacemos los guaynitos. Ahora sí, va a venir mi amiguito de la selva, para que tú también lo puedas gozar a mi amiguito, ¿sí? Muy bien, vamos. Viene ahí mi amiguito. Vamos, vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Anaconda! ¡Qué bonito fueron todos nuestros bailes, ¿verdad, amigos? ¡Estuvo muy divertido! Así es, amiguita. Sí, a mí me gustó. Oye, 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 qué bonitos son nuestros bailes de cada región, ¿verdad? Sí, estaba muy lindo. Me encantó que todos estemos aquí una vez más aprendiendo acerca de nuestro Perú. Ahora sí, nos vamos a despedir. Levanto una mano, levanto la otra. Nos despedimos y decimos ¡Adiós! Muy bien, chicos. Ahí hemos observado lo que vendría a ser los bailes típicos de las tres regiones, ¿no es cierto? En este caso, chicos, nosotros vamos a elaborar, por eso les armé en tres grupos, ¿ya? Tres grupos. Algunos van a ser de moderadores, ¿ya? O sea, de los presentadores, ¿ya? Que va a ir presentando cada región y sus bailes típicos, ¿ya? El fondo musical, chicos. Ustedes, cada uno va a ver un fondo musical. Yo les voy a poner la música y ustedes van a bailar y van a hablar su títere. Ya les voy a mandar también su guioncito de lo que ustedes tienen que hablar con su títere. ¿Ya, chicos? Ya.